Ven de donde estés, te estamos esperando, porque esta fiesta ya empezó. Sigamos con amor, seamos ambiciones, con alegría y con pasión. Todos seamos uno, juntos en esta gran misión, contamos con tus manos, solo faltas tú. Todos seamos uno, juntos en esta gran misión, contamos con tus manos, solo faltas tú. Unamos todas nuestras manos, tú puedes ser un voluntario, todos seamos uno. Juntos en esta gran misión, contamos con tus manos, solo faltas tú. ¿Y tú, ya te uniste? ¡Solo faltas tú! Hazte voluntario hoy. JMJ Panamá 2019. ¡Inscríbete!